Nacido en Haití, el poeta Anthony Phelps tuvo que huir al exilio debido a la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Quebec y México le dieron asilo. Ahora, los mismos países le otorgan el premio Jaime Sabines Gachin-Lapuente, que entrega el Festival Poetas del Mundo Latino y el Seminario de Cultura Mexicana, junto con el Festival de Poesía de esa región franco-canadiense. Deux países que han reçu mi exilio. El primer es, bien sûr, en Quebec, en 1967, cuando se fuiste la dictadura de Duvalier. Y después, en 1985, un poco antes del premio de la tierra, a partir de 1985, j'ai pasado 5 o 6 años en México, particularmente en San Miguel de Allende, y aquí en México, en el quartier que yo le he metido, en el quartier de, ¿cómo se llama? El frío de Calo, en Coyoacán. Phelps admite que conoce poco de la poesía mexicana, pero leyó Octavio Paz en una traducción al francés. A partir de traducción que venía de París, de Francia, y después hay otras que j'ai pu' connecer aquí, donde j'ai pu' connecer las obras en la obra original, porque j'en comprende un poco suficientemente de l'espanol. Entre persianes de longitud, doigts de pétrole, peau démasquée, je te surprends parfois en ta totale nudité, femme de Rombos, d'ici jusqu'à la terre de feu, nous venons mêlement du ventre, du même sel, sommes enfants de cristaux, partisans de lumière. Les brésilings, ce sont les mêmes thèmes que les retouchent, tous les poètes. L'amour, la femme, dans le cas d'un homme, la femme, la vie en tant que telle. Pero, si estos jóvenes tienen problemas con su gobierno, la política entra dentro de esta poesía. Nosotros hemos usado la poesía, pero a buen sentido. Es decir, no hemos usado la poesía para hacer de la política. No, pero nosotros hemos usado la poesía para contener un gobierno dictatorial. No escribimos solamente una poesía política. A ciertos momentos, por supuesto, eso entra como material. Pero la poesía no es para renversar un gobierno. No, la poesía es la vida, la poesía es el amor. Noticias 22, Irma Gallo.